¡Esto es paupia! ¡Chao, adiós, caro, chao! Se escucha el ruido de los automóviles que cruzan la ciudad La gente corre, viene y va, se oyen ruidos sin sentar Hay grandes y pequeños, hay serios y sonrientes Hay mucha vida en la ciudad Porque el suelo tiene toda su gente Porque el suelo tiene toda su gente ¿Qué pasa en la calle? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La gente está alegre y nunca descansa ¿Qué pasa en la calle? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El ritmo no se detiene ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se ven personas caminar, quién sabe a dónde van Los adultos van a trabajar y los niños a jugar Hay grandes y pequeños, hay serios y sonrientes Hay mucha vida en la ciudad Porque el suelo tiene toda su gente Porque el suelo tiene toda su gente ¿Qué pasa en la calle? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La gente está alegre y nunca descansa ¿Qué pasa en la calle? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El ritmo no se detiene ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El ritmo no se detiene ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la calle?